Ay no, por favor Yo sé quién es el impostor Ay por Dios, Amor, tú no puedes saber Pues solo apenas se empezó el juego Y aparte Solo por apretar ese tonto Todo no puedo saber nada Ay como sea, estoy muy Sass de Ocean O sea, negro Ah Ah, disculpe ¿Por qué? Ay, bueno Esto es como yo te explico Primero ella corrió Hacia uno de los asientos de allá No corrió a su task, corrió a sus asientos Significa que ella es Lompostor Oh, y ella no dijo nada desde que Vi a un emergency meeting En serio lo dudo Ok, yo voy a votar por negro Pues fíjate que yo voy a votar por naranja Porque solo es una loca Que culpa a los demás Ajá, claro Entonces votamos ¿Por qué no hay evidencia? Ah, creo que sí Bueno Espérate un momento Todos elijan Estar con alguien Entonces si alguien muera Vamos a ver quién es el impostor ¿Estás loca? Eso no va a funcionar El impostor los va a matar a todas Ay, cállate Sí, cállate Ok, este Yo primero Pues yo estoy demasiado sospechosa De Misty Y de Velvet ¿Ustedes qué creen? Ah, no sé No hay evidencia Yo voy a perseguir a Lavender Y Lavender puede ver más tasks ¿Y tú? Yo voy a perseguir a Summer Ah, disculpa Pues yo estoy sospechosa de ti Summer Ah, desde el inicio tú apretaste ese botón Y dijiste yo soy el impostor O sea que estaba sospechosa Significa que no soy impostor Pero ja, ja, ja Yo tengo tasks Ajá Misty, ¿tú me muestras a hacer tasks? Ah, ok Ok ¿Cómo sé si funciona? Ah, no sé Se supone que solo lo picas Y esta cosa te escanea, ¿no? Pues se supone que ya me escaneó, ¿no? Ah, sí, ya la vi Espera, entonces Mejor yo hago un task en frente de ti Para probar que yo no sé el impostor Ven conmigo Tengo que hacer esto ¡No! ¿Por qué me tocas en los wires? Esto es pesta Prueba que no eres el impostor, ja Oh, puedo probar que no soy el impostor En cambio tú ¿Cómo? Ah, ¿cómo que cómo? Ah, pues fíjate que voy a hacer un task Ok ¿Y? Pues primero, yo no soy el impostor Mira, no puedo usar los vents Sí, pero tal vez puedes hacer otra cosa Porque tú no quieres que se muestre en frente de mí, ¿eh? A ver, voy a hacer las cartas Creo que se llama cartas Yo voy a ver lo que hacen los demás A ver, bueno, yo ya hice los wires Pues yo ya hice un task en frente de ti Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Perdón Ah, no sé Este Uh ¿Vamos con Ocean y Summer? ¿O mejor vamos con Misty y Velvet? Bueno, yo voy a hacer uno de los tasks Pero tú haz lo que quieras Ok Yo también voy a hacer tasks Solo tengo Ah, hola Oh, ah Hola Ocean Eh, estaba buscando tasks Pero no encontré ninguno Bueno, bueno Espera, ¿qué pasó con Summer? Ah, está por allá Ah, ok Y había grupos Yo voy a checar en todos los demás Pero después de mi task A dos, tres Esas novatas van a prender Ay, no No, no, no ¿Quién hizo esto? ¿Quién estaba aquí? Uh ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que correr el botón Ah Ah ¿Qué pasó? Ah Ah ¿Qué haría? Ah Mi hermana Está muerta En En ¿Qué? ¿Ya la vi? Está por allá ¿Qué estaban haciendo todos de aquí? Pues yo no estaba por ahí De hecho, yo estaba hasta allá Ah Pues yo no pude ser Literalmente Yo estaba haciendo white cards Y luego fui a otros tasks Y la saludé Y luego me fui Y luego no sé ¿Qué pasó? Pero Este No hay nadie ¿Quién estaba ahí Con Candy Apple Último? Ah Yo Yo pero Solo fui a saludarla Y luego me fui ¿Significa que te fuiste Antes? Sí Ah Fue tú Pero Pero Summer Estaba ahí Y no repostó Bueno Vótenme Vótenme No sé Yo voy a perseguir a Summer Ella se fue del grupo ¿No? Yo voy Sí Y yo voy a poner Ocean Porque sí me parece un poco Sass Yo quise otro Otro Pues Ocean me parece un poco Sass Entonces voy a votar por ella Porque ella Sass No es algo que diría un impostor Summer tú te alejaste de Ocean Para estar con Candy Apple Y después ella murió Entonces yo no veo el Tu De De hecho ¿Cómo supiste que estaba muerta Si Si Este Fuiste la última Porque Ocean fue la casi última Pero cuando tú fuiste Fue cuando resultaba estar muerta Ok Primero yo quise encontrar mis tasks Y eso es cuando yo la Yo la vi Y la quise saludar Entonces yo Pues Summer Ah Tiene un poco de razón Mesty Tú fuiste la última Y misteriosamente Ella estaba muerta Cuando tú la viste ¿Tú la crees? Ocean Yo hice un task En frente de ti Ah De hecho No Lo voy Ay Pues yo Pues yo le voy a mostrar Pues voto por ti Summer Hey Yo voy a hacer trash En Medbay Ok Entonces muéstrame Y eso es un visual task Entonces me pueden ver hacerlo Oh Y Por cierto Yo también voto por Ocean Lo siento Yo voto Skip No hay prueba para ninguno de ustedes Excepto Ocean Porque ellos Sé que yo pude matar a ella Pero no lo hice Ah Entonces Dos votos contra Ocean Entonces Es otra ronda Porque técnicamente Nadie salió de la nave Lo voy Ay bueno Este Mejor lo sacamos aquí Bueno En otra ronda Pues Que comience la ronda Ay Como sea Yo voy a perseguir a Ocean Porque aún es un poquito ¿Qué es? Bueno Pero sígueme Pues yo voy contigo Ok Yo voy con Misty ¿Quién podría ser el impostor? O sea Ah No termino Que haría ¿Y ella estaba atrás de ella? Hola Eso es un Ah ¿Por qué te estabas escondiendo Atrás de mí? No me estaba escondiendo Soy tu grupo No te acuerdas Da Sí Pero atrás de mí Es muy sas Para que yo no te vea ¿Lo crees? A ver ¿Cómo te voy a atacar? No sé Me podrías querer matar Ay Pues si quisiera Pero Ay Como no soy el impostor No lo puedo hacer Eso es muy sospechoso De eso Ok Yo tengo que probar ¿Qué es el impostor? ¿Qué haces? Voy a un task Más bien Morado Yo ya hice ese task No lo puedes hacer Ah Pero es que a mí me aparece Ay ¿Cómo será? Tal vez no lo hice suficiente bien Yo Voy a agarrar Yo voy a quitar la basura Ajá Mira Yo voy a sacar la basura ahora Ah Ah Chicas ¿Qué? Encontré el cuerpo de Lavender ¿Qué? Missy Adivina qué ¿Qué? Encontraron el cuerpo de Lavender Y está muerta Pero No Nadie estaba cerca de ella Alguien sí Ocean Sí Porque fue la única que lo supo Estaba justo aquí Obviamente tenemos que votar por ella ¡Botón! ¿Qué debes de decir sobre tú misma? Oh Pues nada La verdad yo no fui Ah Entonces Voto a Skip Lo siento Ocean Espera Espérate ¿Qué estaban haciendo todos los demás? Estoy muy saco de Velvet ahora Y ella no dijo nada de los tres segundos Yo Yo estaba haciendo un task en la cafetería ¿No se acuerdan la de la máquina esa de refri? ¿No? Ajá La máquina que está al lado de la cafetería Yo nunca te vi Pero No sé Espérate ¿Cuántas que hiciste tú? No puedo encontrar ni una Además de los cuerpos Y tú Y Ocean Oye Eso es un poco Pero estoy segura que yo voy a tener como Este Este Oigan Tuvo que ser alguien cerca de ahí Porque Lavender estaba haciendo el task de 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 allá Pero pueden hacer vents Y puede ser un self-report Pero Allá no hay un vent Pero puede ventar un cerca de ahí Pero La única que report La que reportó fue Ocean ¿Y yo? Sí ¿Y tú? Pero tiene que ser Puede ser un self-report Ella estaba reportando a ella misma Bueno Bueno Vota Vota Ocean Ah No sé Yo creo que ella es inocente ¿No alguien la vio hacer un task? ¿En serio? Pues En 3 2 1 Ocean va a salir de la nave Nada que decir Espera Podemos Dice que fue inocente Pero Ahora podemos ganar la ronda Vamos a hacer tasks Creo Ok Estoy muy sas de De Summer Yo igual Yo voy a perseguirla ¡Oh! ¿Tú otra vez? Tú debes de ser el impostor ¿Verdad? Ah No Yo solo no quiero morir Y chicas Voy a hacer el task Que no terminó Lavender Ok Velvet Tú has un task Enfrente de mí Un visual task Oh Yo tengo De matar la basura Bueno Es más o menos Como el rocket ship Y así Entonces Hey Por cierto Chicas Yo ya no encuentro Ningún task Ay Qué cobardes Yo mientras yo vi A Velvet Significa que debes ser tú ¿Qué? De hecho Yo nunca vi a Summer Hacer un task Sí Eres un poco Sos Y por acusar A A todos A casi todos Estás acusando La verdad Es un poco Sos No sé Pero Este Como si me No tienes un visual task Que nos puedes mostrar Misty Pues La verdad No encuentro ninguno ¿Cuál podría ser? Yo Sé que Una de ustedes Es el impostor Y como ya había ella Haciendo un task Debe ser tú Es solo Sos Bueno Si ella hizo un task Que la vio Y aparte El impostor Solo tiene que matar A alguien Y gana Y no soy yo Y tú eres un poco Sos No has hecho ningún task Enfrente de nadie Y culpas a todos Yo intento de ganar ¿No? Algo que ustedes saben Ok Velvet Tenemos que votar Va a ser Yo o Misty La verdad Pues El impostor Solo tiene que matar A alguien Entonces Puede hacerlo ahora ¿No? Y entonces Ah Entonces Adiosito Fue tú ¿Pero por qué? Pues La verdad Así es el juego Y aparte Ya gané Gané Gracias por ver el video Espero lo hayas disfrutado Espero que también nos guste nuestra nueva cuenta Apenas lo hicimos Sí Y perdona Todas las que tuve que matar en el juego Está bien Aún yo lo hubiera hecho Y yo pensé que fue Summer La última Que maté fue Summer Porque Me cae mejor Velvet Bye Bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!